Pase más de cuatro años y hoy acabo de llegar Pase más de cuatro años y hoy acabo de llegar Siento bonito en mi pecho, mis ojos quieren llorar Hoy te regreso a mi pueblo, soy alguien de respetar Traigo mi troca perrona, mis billetes pa' gastar También traigo una llenera, pa' esos que quieren pistear Re mi pelicuo y mi teres, nunca me van a faltar Y no es que sea presumido, hay que saber disfrutar Porque estamos unidos Tres al veinticinco hay primeras comuniones ¿Qué es eso? hoy es sábado y les muestro tantito un señor de la salud un señor de la salud ayer van unos 15 años esperando entrar allá arriba está el órgano y está la quinceañera esperando pero nosotros vamos a otra cosa se va a poner bueno esto ahorita es temprano por eso está bien solo pero allá están este seis aquí se viene a pasar vámonos por la y ahorita están instalando es una feria como de tequila y cosas artesaneras de aquí de Purobandiro pero apenas están poniendo vamos un rato a la casa y más tarde todo vengo y les paso todo lo que ella sale pues nos vemos al ratito mis amigos del pejai toquenme otra canción para bailar con las morras y escoger la mejor aquí está para otras horas para que siga el reventón y no es que sea presumido hay que saber disfrutar porque estamos unidos no puedes ni caminar allá se ganan los grandes y aquí se viene a gastar y aquí está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pase más de cuatro años, y hoy acabo de llegar. Y esto es... ¡Puro peca y compadre! ¡Suéla, batorota! ¡Y tráigase por la moncho y gana! Pase más de cuatro años, y hoy acabo de llegar. Siento bonito en mi pecho, mis ojos quieren llorar. Hoy que regreso a mi pueblo, soy alguien de respetar. Traigo mi tronca perrona, y billetes pa' gastar. También traigo una llenera, pa' eso si quieres pistear. Re, mi pelicua y mi peres, nunca me van a faltar. Y no es que sea presumido, hay que saber recordar. Porque de estar con los unidos, no puedes ir a mirar. Allá se ganan los verdes, y aquí se viene a pasar. ¡No le pucual, Carlitos! ¡Aquí es que la deputada le voy a dar! ¡No le pucual, Carlitos! ¡Que la deputada le voy a dar! Mis amigos del pecado, toquenme otra canción Para bailar con las cosas y escogerla mejor Pa' que tapar otras horas, pa' que siga el reventor Y no es que sea presumido, hay que saber disfrutar Pa' que tapar otras horas, pa' que sigan y caminar Vaya se ganan los meses, y aquí se viene a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah. Ah, ah. 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 Ya se está acabando el changuito, chupador. Y pues se está acabando ya la fiesta. Y yo creo ya nos vamos para la casita. Y hasta aquí dejamos el video por hoy. Los invito a que se vengan a Purbandil a las pachangas tan buenas. Las buenas empiezan de hoy en adelante. Mañana va a estar bueno. El lunes es la de los pueteros va a estar buena. Y pues de ahí ya nos saltaríamos hasta el día de la subida del Señor de la Salud. Que es el 3 de junio. Por lo pronto aquí dejamos el video. Y espero que les guste. Ahí les encargo que se suscriban. Ya saben que es de Agrapa. No les voy a cobrar nada. Es gratis. Y pues sin más por el momento. Vamos a seguir de fiesta va. Los invito. Uno. Uno. Mmm. Uno.